Bueno amigos, ya estamos acá en el lugar donde vamos a grabar y pues también ya tenemos las rosas rojas Aquí están las rositas, ya tenemos listas para grabar el video Y pues aquí tenemos a Samantha ya lista para actuar, para salir en el video de Ronsolito Calibre 58, la nueva modelo Y pues, Samantha, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís ahora que vas a salir en un video profesionalmente? Bueno, conmigo más que todo, ¿verdad? Bueno, estoy un poco nerviosa, la verdad, porque es la primera vez que hago esto y me pone nerviosa todo este tipo de cosas Y la polémica que se va a crear, ¿verdad? Y sé que van a haber muchas críticas, yo sé que sí, pero hay que aguantarle Pero estamos aquí con el buen ánimo y con la buena actitud Vale, saluditos ahí para ustedes y pues ya aquí tenemos las rosas rojas para estilo bachata Así que saluditos a ustedes ahí, pues espero que vayan a ver la transmisión al rato Que estaremos en un breve momento grabando el videoclip en esta área, acá En un restaurante, un hospedaje más que todo Así que saluditos ahí a ustedes, gracias por el apoyo y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video